Gloria a Dios. Yo no sé, pero mi vida es una adoración completa. Mi vida es una adoración completa, única, especial. Y todos se lo debemos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Tu eres mi respirar. Gloria a Dios. Tu eres mi respirar. Dios, tu presencia. Dios, tu presencia. Vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras, Señor. Dios, tus palabras. Dios, te anhelo Señor. Dios, te anhelo Señor. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Sí. Para la iglesia, dice. Dice al Señor. 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 Perdido sin ti. Perdido sin ti. Señor. Señor. Estaba, esta mañana, esta mañana. Señor, estoy perdido sin ti. 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 ¡Gracias!